En el barrio Idema, cerca del Centro Misionero en Aguachica, Cesar, dos motocicletas chocaron dejando como saldo la muerte de Johnny Durán Quintero de 44 años. La víctima era un mototaxista de la zona. Como Johnny Durán Quintero de 44 años de edad de oficio mototaxista, fue identificada la víctima mortal de un choque entre dos motocicletas ocurrido en el barrio Idema, cerca del Centro Misionero en Aguachica, Cesar. En el hecho también resultó gravemente herido un menor de 17 años, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial de la localidad. En el accidente se vieron involucradas una motocicleta boxer en la cual se movilizada Durán Quintero y una Pulsar 200 conducida por el menor. De acuerdo a las autoridades de tránsito, el exceso de velocidad y la imprudencia serían las causas de este siniestro vial. Las dos motocicletas chocaron de frente quedando malheridos ambos conductores, quienes fueron auxiliados y trasladados al centro asistencial, produciéndose el deceso de uno de ellos. Familiares de Johnny Durán Quintero denunciaron que al momento que se estrellaron le robaron las pertenencias y documentos de identidad. Asimismo, piden investigar los hechos para establecer responsabilidades. En el municipio de Aguachica, las autoridades de tránsito han venido realizando operativos de controles viales, principalmente en el casco urbano, ante el aumento de los accidentes en motocicletas, especialmente en horas de la noche.